Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el Book Haul del mes de abril. Este mes no tengo muchos libros que enseñaros y estoy contenta porque eso es bueno, quería decir que he estado siendo moderada, pero a la vez ha sido el día del libro, pues durante las últimas semanas del mes de abril, y me he puesto las botas porque sí, básicamente. El primer libro del que voy a hablaros es Mañana Azul, de Pierce Brown, la tercera parte de Amanecer Rojo, que he estado deseando tenerlo, leerlo y disfrutarlo, pero me había contenido hace ya un par de meses que salió a la venta, porque leí a un par de días de comprarlo, que en la primera edición tenía muchísimos errores, fallos seguramente tontos, pero por las prisas de la edición tendría muchos. Entonces una lectora lo puso en Goodreads y yo le agradecí enormemente su sinceridad y su aclaración, así que me esperé a esta segunda edición. Supongo que también tendrá fallos, espero que lo tanto es como la primera, y supongo que también tendrá muchos errores que sean molestos. Así que os animo a que si vosotros encontréis cosas por el estilo, pues que lo comentéis. La novela es, pues como os podéis imaginar, Tapa Blanda con Solapa, o siempre el precioso y estupendo Prince Brown, creo que llevo cuatro años diciendo que es guapo y estupendo. Yo que pensé que nunca me iban a publicar este libro, tenía una videoqueja preparada, o sea, me he estado conteniendo porque descubrí que lo iba a publicar. La novela tiene 670 páginas y estoy deseando leerla, estoy deseando continuarla, y muy pronto pues me pondré con ella. Otra novela con la que me hice, ya tenía pensado cogerla, fue La magia de ser nosotros, de Elizabeth Benavent. La segunda parte de La magia de ser Sofía, que leí hace unas semanas. Tenéis la reseña en el blog y os animo pues a que vayáis y le echéis un vistazo. No fue una novela que me impresionara, impactara y fantabulizara, pero sí que me gustó la lectura, sí que me quedé bastante enganchada, y tengo muchas ganas de conocer el final de la historia, pues como han salido con tan poca diferencia de tiempo, pues he aprovechado y me he hecho con esta novela. Sí que es cierto que las dos ediciones son preciosas, han jugado muy bien con nuestros sentimientos y nuestro amor por las cosas brillantes y bonitas. La novela es, pues eso, tapa blanda con solapa. Elizabeth, no es que es mal, lo sepas. Tiene 517 páginas y por supuesto os hablaré más de él en el canal cuando termine con la segunda parte de la biología, pues os haré video reseña. Qué bueno. El último libro ya con el que me hice fue La ida y el amanecer de Rini Antig. Esta señora. Es una novela que tenía bastantes ganas de leer, ya os lo había comentado cuando salió la publicación en español hace unos meses. La publica la editorial Nocturna y creo que tengo bastante confianza en la editorial como para que vayan a publicar la segunda parte y por eso me he hecho con ellas en español. Agradecida por el hecho de que hayan conservado esta portada, tanto en inglés como en otros idiomas. Es una de las más bonitas que tiene, así que encantada. El libro la verdad es que es precioso. Es tapa blanda con solapa. Y tiene unas 450 páginas. Estoy deseando ponerme con ella, pero leerlo pronto. Son los que os parecen. Otro de los libros que llegó a mis estanterías al principio del mes de abril fue La armadura de la luz de Javier Miró, una novela que está leída. Pronto estará reseñada en el blog y pronto también lo estará en el canal. La novela la publica Minotauro. Tiene, pues eso, su tapa blanda con solapa. Este es Javier. Tiene 400, no llega a las 500 páginas, 475 páginas. Y por supuesto os animo que echéis un vistazo a la novela. A mí me encanta la portada, como ya os podéis imaginar, como ya os he dicho. Y estoy encantada de la vida con la novela. Así que, bueno. El siguiente libro que me llegó y el último del que os voy a hablar es El ángel de las tormentas de Trudy Canavan, la segunda parte de Magia Robada. Que he oído opiniones de todo tipo y de todo carácter acerca de la primera parte. A mí me gustó bastante la parte que me gustó a todo el mundo y también me quedé muy satisfecha, me gustó la parte que no le gustaba a la mayoría de la gente. Así que soy un bicharrada. El libro estaba hablando con Megasolapa, que es enorme. Y tiene 675 páginas. Y por supuesto yo os animo a que le echéis un vistazo a la primera parte de la saga. A mí me gustó bastante. Tenía pensado, pensé en su momento, en hacer videoreseña. Al final no la hice. Si es de vuestro interés cada videoreseña, tanto de Magia Robada como de esta segunda parte, pues me lo digáis abajo en los comentarios. Porque a mí, al ser una segunda parte, no me anima mucho hacer una videoreseña o hacer vídeos de 6 claves de esas dos primeras partes. Porque de aquí al año que viene tendremos la tercera parte. Pero sí que me gustaría que si tenéis algún interés en esta trilogía, poder hablaros de ella. Ya que la he leído. Eso es todo por mi parte en este book haul. Estoy muy contenta con los libros que he traído a casa este mes. Y además ha sido con consentimiento mutuo de todo. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nada, nos vemos en el próximo. Chau! Chau!